¿Qué es la búsqueda adaptativa? ¿Qué es la búsqueda adaptativa? ¿Qué es la búsqueda adaptativa? Aquí tendría, por ejemplo, Pocoyo en YouTube. Si, por ejemplo, yo simplemente quiero echar otro caso de uso típico. Quiero jugar un juego pero no me lo quiero instalar. A veces echar una partida, yo qué sé, de... A ver, ¿qué tengo aquí? De Blackjack. Pues directamente cargo un juego pero no me lo tengo que instalar. O sea, no tengo que bajar una aplicación si lo que me hace es enterarme 5 minutos en el autobús o en el tren y no es algo que quiera tener instalado en el móvil ocupando memoria. Pues me lo bajo cuando me hace falta, juego a él y ya está. Y como veis puedo tener POS de mucha calidad gráfica sin necesidad de instalarme, claro. ¿Cuál sería la estimación aproximada día de hoy de web apps disponibles para Firefox? Y ahora mismo no tengo las cifras. Creo que son del orden de decenas de miles las que puedes cargar desde ahí. En la tienda de... Luego además de esta página de origen 10.000 y la búsqueda adaptativa lo que tenemos es el marketplace de Mozilla, ¿vale? donde también hay otra serie de aplicaciones que Mozilla, como ha dicho Michelle y Jay, están recabando de empresas publicando aquí directamente, ¿vale? Aquí tengo acceso a muchas aplicaciones. Por ejemplo, en las categorías de social. Me he buscado antes. Ahora tengo otra de sociales. Pues podría bajarme Twitter, que ya tengo. SoundCloud, Facebook, Yolidrive. Y una de las cosas que también ha comentado Carlos es una empresa española. Ah, me parece que sí. Loki es una pequeña startup que ha hecho una aplicación de comunicaciones, de chat basado en llaves, después con Gmail, después con Microsoft. Y es una aplicación que ha hecho una empresa muy pequeñita y que funciona muy bien. La tiene disponible en el marketplace. Lo que también queremos es que si la aplicación no utiliza APIs que son privilegiadas o al menos se le informa al usuario de eso, el desarrollador de esta aplicación también la ha puesto disponible en su tienda. De tal manera que tú puedes descubrirla o bien en la tienda de Mozilla o bien subir a otras tiendas en otras tiendas o bien el desarrollador directamente en su web. Yo voy directamente a la web de Loki y me la bajo de ahí sin problema. Repasando así las características técnicas del dispositivo, procesador, memoria y demás. Tiene 1 GHz de procesador, tiene 256 de memoria RAM, 512 de memoria ROM y luego además tiene una tarjeta SD de 4 GHz que viene incluida por defecto del dispositivo que es una cosa que la mayoría de los dispositivos no traen. Por ejemplo, lo que sería enseñar es Facebook. Aquí tengo un contacto, por ejemplo, que me importa de Facebook. Si hago clic aquí, pues ya tengo la posibilidad de mandar directamente un mensaje, de ver su perfil, de publicar algo en su muro. Esta es la manera que tenemos de integrar las redes sociales. O sea, no solo queremos ofrecer la aplicación de Facebook, sino que queremos que desde las aplicaciones principales de tu teléfono, las que usas más a menudo como puede ser la agenda de contactos, tengas acceso a esas redes sociales. Otro ejemplo de cómo se ha integrado las redes sociales es si eres de la galería. Quiero escribir una foto y quiero publicar una foto en Twitter, pues directamente no tengo que abrir la aplicación de Twitter. Lo voy a compartir y además de los medios convencionales, que es por correo, por Bluetooth o incluso ponerlo con fondo de pantalla, tengo la opción de tuitearla. De tal manera que me voy a abrir la aplicación de Twitter, pero ya con el contenido preimpebido de la foto. Y donde yo puedo teclar el texto que voy a publicar en Twitter. Esa es un cual de integración que tenemos de redes sociales. Pues tenemos correo, tenemos calendars, el reproductor de música también está aquí. Es minimalista en el sentido de que la interfaz gráfica es bastante pequeña, pero sí que te muestro, por ejemplo, todas las carátulas. Sí, prioriza sobre el contenido. Exacto. La idea es no mostrar una interfaz gráfica muy compleja cuando en una aplicación con música lo único que quieres llegar es a escuchar la música, ¿vale? Ajá. Lo puedo seguir escuchando, la pongo en background y sigo escuchando la música. No sé si se escucha. Y además luego tengo aquí el gestor de tareas, donde tengo las distintas aplicaciones. Tenía un navegador abierto antes, lo puedo matar. La música, al momento que hago así, la aplicación de música muere y deja de escucharse evidentemente. El navegador que también lo hemos estado viendo antes, por ejemplo, es un navegador que para un terminal de estas características funciona muy bien. Por ejemplo, desgraciadamente vamos a ver la noticia del día de hoy que España perdió contra Brasil. Exactamente. Pero vamos, para decidernos que las páginas, por ejemplo, como fifa.com... Sí, la verdad es que se mueve bastante fluida. Se mueve bastante fluida. Y no sé si quieres ver alguna otra cosa más... No, principalmente era eso, tamaño de resolución de la pantalla. 3,5 pulgadas HDGA. Ajá. Y la cámara era... 3 megapíxeles. De 3 megapíxeles, ¿no? Dónde a la cámara. Hasta la cámara. Exactamente. 3 imposible0. Ponecajo holo. 6 metros. Cánac Kim Dryos max g continuos de miarte. Cánacienda entre a1515 metros océano 1962. ¡Gracias!